El Orgullo de Mi Vida La quiero con mucho amor Me siento muy orgulloso de que esté en mi colección Toda la gente me dice Qué bonita mascotita Cuando se siente contenta Saca y saca la lengüita Yo me siento muy contento De mirarla tan alegre Cuando se siente contenta La colita mueve y mueve ¡Sabor! Mi mascota es muy alegre Le gusta mucho bailar Baila con el camaleón Con la mesa y muchas más Me siento re contento De querer a mi mascota Y por quererla yo tanto Hasta mi esposa se enoja Tú quieres tanto a tu chango Lo tapas y tiene frío Por querer tanto a tu chango Hasta descuidas el mío No te preocupes mi amor Anda tómalo con calma Esta noche a tu changuito Le voy a dar su banana Mi mascota se despide Saltando de rama en rama Que se cuiden los changuitos Todas sus pinches hermanas Todas sus pinches hermanas Y ya es su sabia que tal